3 historias se cruzan para demostrarnos que en este mundo Todo está conectado Yo sí sé lo que le pasa Este es un resentido, un soldadito fracasado Pasa que me siento solo, eso es todo Estoy muy arrepentido No me vayas a hacer nada mamita, yo tengo muchos hijos, por favor, no me vayas Llegó el fin del mundo, padre Del director colombiano Andrés Baez Cristo, todos son como usted, cobardes Estreno Nuestro cine Sábado a las 23